Se va acercando un periodo muy importante que es la Navidad, fecha donde disminuyen drásticamente el número de donaciones de sangre. Tenemos que conseguir entre todos que no le falte a ningún enfermo la sangre que necesite en su proceso de patológico. Por todo ello, animamos a los gaditanos que se acerquen al punto fijo de donación de Cádiz a donar sangre. También vamos a realizar una colecta de sangre especial en el Estadio Nuevo de Mirandilla en horario de mañana y de tarde el jueves 14 de diciembre. Os animo a todos a que participéis. Abre tu corazón, dona sangre.